Juntos son más fuertes, más grandes y aún más poderosos. Llegan nuevos episodios de los más extremos héroes de la Tierra. Los Vengadores están de vuelta. Más mundudos que nunca. ¡Vengadores, ataques! ¡Ay, apuestados! Marvel, Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta. Estreno 5 de mayo en Disney XD.